Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Hoy de mi alma estarás despedido No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto formado Un arroyo de olvido negado Donde yo tu recuerdo hogar Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no, no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido negado Donde yo tu recuerdo hogaré Quiero que venga conmigo aquella muchacha